¿Qué piensa de la gestión de Vizcarra? Primero, lamentando la situación que está pasando, no solamente en Perú, la situación que está pasando en el mundo, ¿no? Esta es una situación que preocupa, pero al mismo tiempo es una situación que hace que quienes gobiernan a los países tomen las mejores decisiones pensando en las personas. En el caso nuestro, creo que el presidente el día 15 pasado tomó la mejor decisión de recomendar a los peruanos que nos mantengamos en nuestras casas, porque para evitar, digamos, la transmisión del virus de persona a persona. Entonces acá ya estamos esperando la decisión que toma el presidente mañana pasado, porque creo que ya se ha tomado el primer paso y tiene que seguir haciéndose todo pensando en que este virus no afecte a una gran cantidad de peruanos, que no solamente significa muerte de peruanos, va a significar también el tema económico del país. Así que este es el momento en que los peruanos debemos estar juntos, debemos estar unidos y respetar las políticas del Ejecutivo. En ese sentido, yo veo que los peruanos están respondiendo a las políticas que en este caso están moviendo, ¿no? ¿Qué dice de la posibilidad que se está presentando de postergar las elecciones que serían en principio en abril de 2021? Creo que todavía, para las elecciones presidenciales estamos lejos. Creo que ahorita más que estar pensando en postergar elecciones, creo que estar pensando cómo es que evitamos que este virus, que hace mucho daño a los peruanos y mucho daño a la humanidad, se lo vence. Y esto tiene que ser pues con un trabajo en conjunto de todos los, en este caso, trabajo en conjunto de los peruanos, ¿no? ¿Usted tendría intenciones de postular a la presidencia de la República? Por ahora todavía estamos evaluando. Yo he dicho y lo vuelvo a repetir, mi compromiso es primero organizar un gran partido. Creo que ya lo estamos consolidando. Ahorita, con el resultado de 2018, somos el partido con mayor presencia nacional. Tenemos 260 alcaldes digitales, 28 provinciales, 4 regionales, más de 1.900 autoridades. Y con el último resultado de las elecciones congresales, somos la segunda fuerza política del Perú. Son 22 congresistas que representan a 18 regiones. Entonces, por lo tanto, creo que estamos en el camino, más que pensar en gobernar, hoy estoy pensando en hacer un gran partido para que a futuro los peruanos hagan política. Usted como empresario, ¿cómo va a colaborar para resolver esta crisis? ¿Está dispuesto a poder comprar dotaciones de medicinas para ayudar a sus compatriotas? Te cuento con vos, ya te cuento. Yo como persona, yo estoy apoyando. Yo estoy coordinando con el Colegio Médico del Perú. Y mi primer aporte que he hecho con 100.000 soles. Esos semistoles han comprado mascarillas, han comprado todo lo que significa material de defensa para los médicos y enfermeras acá en Lima, ¿no? ¿Qué opinas? Vamos a seguir colaborando en este momento. En este momento que el empresariado peruano, que el empresario peruano, se ponga la camiseta del Perú y aporte y colabore con el gobierno para ayudar a dar solución a este problema, ¿no? ¿Qué opina de la gente que viola la cuarentena y le falta respeto a la Policía Nacional del Perú, como estamos viendo con algunos videos que están circulando? Sí, es lamentable. Es lamentable que algunos peruanos lo entiendan, que la única forma de colaborar en vencer a este virus es cumplir con las medidas. En este caso, creo que hay personas... Es lamentable que hasta ahora se diga que en estos días han tenido 26.000 peruanos que han sido detenidos por lo que cumplí con la orden de no salir de sus casas, ¿no? La última pregunta. ¿Qué opina de estos tres congresistas por el Cusco, Guamán, Fernández y Pantoja, que utilizaron un avión sanitario? La verdad es que es un hecho que no debería haber sucedido. Es un hecho que todos nos exigimos que no se repita con ese tipo de actitudes en el Congreso anterior. Entonces, en ese sentido, yo creo que el nuevo Congreso, tan pronto comienza su trabajo parlamentario, debe ir a la Comisión de Ética, ¿no? Muchas gracias, ingeniero. Tenemos que limpiar... Es una gran oportunidad de limpiar la imagen del Congreso de la República. Muy amable. Muchas gracias, muy amable.